¿Ella cómo se llama? Hola. Hola. Lola sí me da miedo, esa raza de perro sí me da miedo. ¿Por qué? ¡Ay, porque sabes mío! A mí te da miedo los chihuahuas. Sí. Es que una vez me mordió uno de esos, a veces me da miedo. ¿Te mordó? Ajá. Donde estaba más chica y desde ahí me da mucho miedo. Hola. Ahí está mi gorro. Ahí está mi gorro. Ahí está mi gorro. Sí se ve. ¡Ay! La copen. Está sudando. La amistad. Sí se ve. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!